BOI ¿My boyfriend David? Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para benear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a benear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Bomba David? Yeah, it was cool Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Al discoteca lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 No? Neil Patrick, who? Así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear ibilidad de dividirme Un movimiento sexy Cosmis Un movimiento así Un movimiento